La información que pasa por ECO está en ECOYA.COM.AR ECOYA.COM.AR Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 A partir de este momento comienza el horario de protección al corazón. La permanencia frente a la radio depende exclusivamente del cariño que cada uno se tenga. Este programa trabaja con las emociones. Cualquier semejanza con la realidad es tu responsabilidad. Ya que solo vos podrás afrontar lo que fuiste, lo que sos y lo que querés ser ante un imprevisto impacto con ciertas verdades que desconocías. Entendemos que quizás hayas estado huyendo demasiado. Es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenas noches. Estamos empezando un nuevo programa de Buenas Compañías. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Hoy en un programa especial, como habitualmente hay los martes, los jueves. Yo soy la licenciada Noemí Debito. Soy psicóloga. Soy especialista en terapia de pareja. Y escuchaba este tema tan lindo de Maná, de Shakira. Y yo creo que cada una de las frases se podría aplicar perfectamente a lo que es el tema de la pareja. Cada tanto, entonces, traigo este tema porque las historias de amor y de desamor nos atraviesan a todas las personas. Entonces, todos hemos tenido o tenemos o tendremos seguramente estas historias de amor y desamor como cruzando nuestra vida, ¿no? En distintos momentos. Traje un tema en particular para hablar de las parejas. Es tan vasto el tema de pareja, pero está abierta la consulta para cualquier tema que ustedes quieran consultar del tema de pareja, ¿sí? El tema que elegí para hoy son las crisis de pareja. Es muy habitual que una pareja llegue a hacer una terapia de pareja justamente en un momento de crisis. A veces ya llega una crisis terminal y no es mucho lo que se puede hacer. Pero ya que una pareja busque el asesoramiento de un profesional para que pueda ver de manera objetiva desde afuera, analizar un poco sus dinámicas, sus problemáticas y ver si pueden seguir con esta pareja, ya es un punto a favor, ¿no? Hay algunas edades como donde uno ve que suelen aparecer más frecuentemente estas crisis de pareja, ¿no? Y recordemos, ya lo dijimos varias veces, ¿no? Esta palabra crisis tiene como una doble acepción, ¿no? Por un lado es, podríamos decir, un problema, una tensión en la relación de pareja, pero también una crisis me da la oportunidad de revisar esta pareja porque seguramente como venía ya no funciona más. O hay algo que le falta o hay algo que modificar o hay que revisar contratos, ¿eh? Si uno arma una pareja a los 20 y pico de años, no puede seguir con las mismas reglas después de 20 o de 30 años de casados o de estar juntos. Entonces, la pareja es algo que tiene como que actualizarse porque las personas también vamos actualizándonos, vamos creciendo, vamos cambiando, vamos evolucionando. Y también la pareja va atravesando distintas etapas, ¿eh? Si ha tenido hijos, no es lo mismo la etapa de hijos pequeños, la etapa de hijos adolescentes, la etapa cuando los hijos se van de la casa. Entonces, hay distintas circunstancias y momentos en la vida en los que pueden presentarse estas crisis de pareja, ¿no? Les decía que a veces coincide con etapas naturales de crisis, ¿no? Hay una crisis en el ciclo vital, hay una crisis que se llama la crisis de la mitad de la vida, que se da entre los 35 y los 45 años, más o menos, año más, año menos, esto no es rígido, pero que coincide un poco con una evaluación que las personas hacemos en lo que sería más o menos la mitad de la vida, ¿no? Cuando ya nos damos cuenta que no tenemos toda la vida por delante, que ya recorrimos bastante, y entonces hacemos una evaluación de cómo está nuestra vida en los distintos roles, ¿no? En los roles de trabajo, de pareja, y por eso es una edad muy habitual en la cual suelen haber muchas crisis de pareja, algunas que pueden superar las crisis y otras que terminan en separación, ¿no? Entonces, esta es una edad donde uno ve habitualmente como muy frecuente esto de las crisis. Entonces, bueno, la idea es hablar un poco de esto de las crisis, ¿no? De lo que representa. Crisis significa que hay algo que venía funcionando de una manera y entonces ya no funciona, ¿no? Hay descontento, hay cosas que faltan, hay frustración, hay emociones negativas. Entonces, ese es el momento para prestar atención, para ver qué es lo que tenemos que modificar. Lo que sucede muchas veces es que la pareja, como es parte del problema, a veces no puede ver qué le pasa, no puede observarse, no puede ver las dinámicas. Está como muy comprometido con lo que sucede. Porque además la pareja es un rol en el cual se cruzan como muchas variables, ¿no? Se juegan muchas cosas a nivel no consciente, entonces muchas veces pasan cosas que ni los mismos miembros de la pareja saben exactamente por qué pasan. Entonces, hay muchas cosas que tienen que ver con lo inconsciente, hay muchas cosas que tienen que ver con las familias de origen, ¿no? Siempre la primera pareja es la pareja de los padres, es el primer registro que uno tiene como pareja. Entonces, también hay muchas identificaciones inconscientes, ¿no? O sea que, bueno, hay muchos temas que se tocan, que se entrecruzan y entonces a veces el que está viviendo esta situación crítica le cuesta poder ver con claridad o poder sobre todo encontrar una salida o tomar alguna decisión si es que tiene que tomarla, ¿no? Y muchas veces también las parejas llegan un poco a la terapia con la idea de que el psicólogo sea como un juez, ¿no? Que diga quién de los dos tiene la razón, quién tiene la verdad y demostrar que en realidad el otro está equivocado. Cuando la verdad es que hay, no hay una sola verdad, sino que hay dos verdades, porque es como cada uno ve la situación, como cada uno desde cuándo la vive, a veces las crisis no empiezan en el mismo momento para las dos personas de la pareja. Entonces, a veces uno registra que hay una crisis y el otro no lo ve o lo niega. Entonces, muchas veces se necesita justamente de algún acompañamiento, ¿no? Como para ver por dónde se sigue. Y, bueno, vamos a mencionar por ahora algunas de las causas que uno ve en estas crisis de pareja, ¿no? Simplemente vamos a hacer una mención y después vamos a ir como desarrollando cada uno de estos ítems, ¿no? Pero que es lo que como profesional veo en las consultas de pareja, ¿no? Muchas veces las crisis de pareja se deben a crisis personales. Esto que decíamos en un principio. Hay momentos en la vida, en el ciclo vital de las personas, donde uno hace una evaluación de su vida o está pasando algún tipo de crisis por algún motivo personal, familiar, laboral. Entonces, esas crisis que se viven a nivel individual muchas veces tienen repercusión en la pareja, que es, digamos, la relación más cercana. Entonces, muchas veces las crisis de pareja tienen que ver con crisis personales. Otro de los puntos que podría agregar en estas como causas que uno ve son los problemas que uno trae no resueltos de su propia familia de origen. Muchas veces en parejas jóvenes, sobre todo, se suele ver que les cuesta bastante como cortar con su familia de origen y empezar a construir una nueva familia, ¿no? Cuando es que hablamos de una pareja que tiene como un cierto compromiso ya. Pero, sobre todo, digo, cuando uno es joven es como que tiene como muchas lealtades hacia su familia de origen. Y como acá tenemos dos familias de origen con dos culturas distintas, entonces, muchas veces hay decisiones, elecciones, valores que no se comparten o que uno maneja las cosas de una forma y otro maneja las cosas de otra. Entonces, suele haber, como a veces, como esta cuestión de privilegiar la familia de origen a la familia que uno pretende armar con una pareja y, bueno, si hay hijos, con la familia que se propone integrar. Entonces, todos estos temas no resueltos, por ejemplo, ¿qué sería esto? Una mujer que ha tenido un padre muy dominante, quizás, por el cual ha sentido cierta bronca, cierto resentimiento, quizás desvalorizaba a la madre o la desvalorizaba también a ella como mujer. Entonces, si ella no resuelve este tema, es muy probable, primero que es muy probable que la pareja que elija tenga características similares a este padre autoritario o dominante. Y entonces, termine reavivando el conflicto con su padre en la pareja. Esto lo deben haber escuchado, pero es muy habitual que uno elija de manera no consciente modelos parecidos a alguno de los progenitores. Lo más habitual es que la mujer elija un modelo parecido a su padre y el hombre, a su vez, elija un modelo parecido a su madre. De todas maneras, cada caso es particular, ¿no? Pero muchas veces, esto inconscientemente, lo que está buscando es que yo termine de resolver la situación inicial. Pero también tiene la contra de que cuando discuto con mi pareja, en realidad no estoy discutiendo con esa persona, sino que le estoy diciendo a mi pareja lo que tendría que haberle dicho a mi padre o lo que tenía ganas de contestar en ese momento. Esto que parece medio complicado, se ve muy fácil cuando uno lo marca en la terapia y de hecho, bueno, quienes hayan hecho terapia lo deben sentir como bastante familiar, ¿no? Entonces, la familia de origen, con todos los mandatos, con todo lo que significa el mito familiar, lo que son, cómo son las mujeres, cómo son los hombres en cada familia, tiene una gran incidencia en las crisis de la pareja. Porque también tenemos acá los modelos, ¿no? Los modelos que traigo de papá y de mamá y cómo los empiezo a jugar de manera no consciente en la nueva familia. Entonces, también estas cuestiones muchas veces arrastro, repito, dinámicas que se daban en las parejas de los padres. Aunque no esté de acuerdo, ¿no? En el último programa hablaba yo de las lealtades familiares. A veces yo puedo estar en contra, me puede enojar determinado modelo, determinada forma de ser de alguien, y sin embargo me encuentro repitiendo ese mismo modelo, ¿no? Entonces, muchas veces me encuentro repitiendo los mismos problemas que tenían mis papás. Entonces, ese es uno de los temas que uno ve en las crisis de pareja. Otro tema que se ve bastante frecuente es el aburrimiento, la rutina, el desgaste. Cuando uno por ahí se deja como tapar, digamos, por preocupaciones, por decisiones, por temas que requieren decisiones en común, la educación de los hijos, el dinero, el trabajo, el tiempo libre, las familias. Entonces, muchas veces estos temas van ocupando el primer plano y la pareja se olvida justamente de alimentar el vínculo, de tener como algún espacio privado para estar solos. Entonces, lo que sucede es como que uno se va alejando de alguna manera, va tomando distancia, ¿no?, del otro. Esto también se ve mucho en la consulta. Parejas que llegan cansadas, desgastadas, siempre esperando que el otro haga algún cambio, que vuelva a ser el que fue, ¿no? Y cuando muchas veces vienen ambos con este reclamo, uno empieza a volver esta mirada, esta mirada que tengo en el otro para que el otro cambie, en mirarme a mí misma, ¿no?, o a mí mismo. Entonces, uno también puede darse cuenta que le estoy pidiendo al otro que vuelva a ser lo que era, pero también es darse cuenta que uno tampoco es el mismo, ¿no?, que uno también ha ido cambiando, que también se fue cerrando, también se fue distanciando. Y muchas veces esta distancia, este alejamiento, no es solamente de la pareja, sino que es un alejamiento de sí mismo. Es como ir perdiendo el contacto con uno mismo. Entonces, bueno, esto se suele ver bastante seguido. Muchas parejas también llegan a una crisis ante una infidelidad. Esto lo vamos a desarrollar un poquito más en detalle después. Pero esta infidelidad puede ser real, imaginada. Hoy en día, con el tema de las redes, esto se multiplicó, sobre todo para las personas que son como muy controladoras. Es un drama porque como que están pendientes todo el tiempo del control de la pareja, si le pone me gusta a este o si alguien le pone, realmente es un arma que juega en contra absolutamente. Sobre todo en las parejas que no tienen confianza, que han tenido antecedentes o de otras parejas infieles o de, no sé, la pareja de los padres con infidelidad. Entonces, es como que este tema de la infidelidad también es una causa de una crisis de pareja. Que a veces puede justamente mejorar, llevar a un cambio para bien de la pareja, a crecer como pareja, y otras veces terminan una separación, ¿no? Es muy frecuente ver que ha habido una infidelidad, entonces la pareja decide separarse por la infidelidad, ¿no? Y después cuando pasa un cierto tiempo, hay como un cierto arrepentimiento, porque a lo mejor, bueno, cada caso es particular, ¿no es cierto? Pero a veces este hecho refleja una crisis que ya venía previamente en la pareja, ¿no? Y que termina con esto de la infidelidad, no es que el problema empieza porque alguien es infiel, ¿no? Esto de la infidelidad sería como una consecuencia de que ya había una crisis previa o un distanciamiento previo en la pareja, en la generalidad, ¿eh? Después cada caso, como dijimos, es particular. Otro de los elementos que puede haber en una pareja para que se despierte una crisis es la competitividad, ¿eh? Ser demasiado competitivos hace que como que cada uno se ubique como en distintas veredas, en distintos bandos, ¿no? Y entonces cuando empieza a haber esto de la competencia, en realidad pierden los dos, ¿no? No gana, no hay uno que gane, pierde la pareja. Otro de los temas que habitualmente uno ve son las peleas excesivas, como unas peleas que a veces se mantienen y son cada vez como más intensas. Bueno, esto tendrá que ver también con modelos anteriores de parejas violentas desde lo... Hablamos en este momento desde lo verbal, ¿no? Pero también puede llegar a haber una violencia física a través de estas peleas. Entonces, bueno, también hay que... Obviamente no hay que llegar a ese momento, pero sí hay que prestar atención en la carga de negatividad que hay en las peleas. Una cosa es una discusión, me enojo y después digo, sí, me enojé por una pavada. Y otra cosa es la carga de negatividad que uno puede poner en una pelea. Entonces hay que prestar atención también a esto, a las características de personalidad, a ver qué es lo que estoy despertando, o me despierta el otro, ¿no? Hay que poder analizar de una manera objetiva por qué llego a esta situación tan combativa. Y también otro de los elementos que se pueden dar es que, por ejemplo, haya un crecimiento desigual entre los miembros de la pareja. Un crecimiento desigual me refiero a ya sea lo económico, lo social o lo emocional. Cualquiera de estos tres ítems donde uno crece y el otro por ahí no crece, puede llegar a generar una crisis, ¿no? Justamente porque empieza a haber esta desigualdad, esta frustración y empiezan a jugarse también estos temas que hablábamos antes de competitividad o de sentirse menos que el otro, que son todas situaciones que influyen negativamente en la pareja. Así que, bueno, les voy a pasar los teléfonos y los voy a invitar a que puedan empezar a participar, a mandar mensajes a través del Facebook. Ahora cuando volvamos de una pausa vamos a empezar a leer los mensajes que ya nos están mandando. Les recuerdo los teléfonos. Es el 4-325-1220. Ese es el teléfono fijo. Ahí los va a atender Gonzalo. Y pueden hablar con él. Si quieren salir al aire, aprovechen para salir al aire y hacer una consulta personalizada, porque esto es mucho más directo que una respuesta general que pueda dar. Así que, bueno, aprovechen a hacer la consulta que quieran. Recuerden que no solamente la consulta es acerca de las crisis, sino que es una consulta abierta sobre cualquier tema de pareja. Y también tenemos un celular a través del cual pueden mandar un mensaje de texto o un WhatsApp. Es el 15-6979-4446. 15-6979-4446. Y también nos pueden dejar un mensaje en el Facebook. Así que, bueno, le vamos a pedir a Juan que nos empiece a animar la noche con alguna música de las que él elige. Y ya volvemos. Enseguida venimos. En noches como esta Quisiera, quisiera que estuvieras a mi lado Esperando amanecer Sonriendo, llorando, sintiendo tus labios Queriendo detener el tiempo aquí Yo no sé qué tendrás Pero jamás te voy a olvidar Es cuestión de aprender a esperarte Tomar tarde Yo no sé Si sabrás Pero aquí estoy Muriendo de amor En cada rincón Guardando amor Los amantes Tanto fingir Tanto amanecer La noche Se queda Sin luna Ni estrellas Y el cielo Y el cielo Se vistió De amanecer Sonriendo Llorando Extraño Tus labios Quizás No te vea Nunca más Yo no sé Yo no sé Qué tendrás Pero jamás Te voy a olvidar Es cuestión De aprender A esperarte O marcharme Yo no sé Si sabrás Pero aquí estoy Pero aquí estoy Muriendo de amor En cada rincón Guardando amor Los amantes Tanto fingir Tanto amanecer Llorando Como hay que hacer Para olvidarte ¿Cómo hay que hacer para olvidarte? Si es que aquí estoy muriendo de amor En cada rincón guardando los amantes Muero por ti, tanto amarte Te invitamos a viajar con nosotros con un destino en común Descubrir lo que te está haciendo mal De 0 a 2, Buenas Compañías Con Daniel Martínez Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información Ay, pero qué tarde, qué se me hizo Me tengo que apurar porque si no no llego, no llego, no llego No, ¿pero seguro? Qué problema Eh, bueno, vamos a encontrar una solución Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora Cuando llegué a casa te llamo Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina Respetando los semáforos Allí todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo en EcoHD.com.ar EcoHD.com.ar Conectate con nosotros Daniel Martínez se viste en Airborne Porque Airborne viste hombres En la madrugada cuando se apagan las luces Y se encienden los duendes Nos encontramos para hacernos buenos compañeros Dura es el camino Y sé que no es fácil No sé si habrá tiempo Para descansar En esta aventura De amor y coraje Solo hay que cerrar los ojos Y echarse a volar Y cuando el corazón alope fuerte Déjalo salir No existe la razón que venza la pasión Las ganas de reír Puedes creer Puedes soñar Abre tus alas Aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo Escucha el viento Canta por lo que vendrá No es tan difícil Y aprendas a volar No pierdas la fe No pierdas la calma Aunque a veces este mundo No pide perdón No pide perdón Gritan que te duela Lloras si hace falta Limpia las heridas Que cura el amor Y cuando el corazón alope fuerte Déjalo salir Déjalo salir No existe la razón que venza la pasión Las ganas de reír Puedes creer Puedes soñar Puedes soñar Abre tus alas Aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo Escucha el viento Canta por lo que vendrá No es tan difícil Que aprendas a volar Que no apures el camino Al fin todo llegará Cada luz, cada mañana Todo espera en su lugar Puedes creer Puedes soñar Puedes soñar Abre tus alas Aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo Escucha el viento Canta por lo que vendrá No es tan difícil Que aprendas a volar Bueno, aprender a volar Qué lindo tema Muy lindo, Juan Bueno, tenemos los primeros mensajitos Vamos a empezar a... ¿Aplausos? Ah, bueno, bueno, gracias Porque canté también yo No sé si me escuchó Me escuchó Bueno A Patricia Claro Bueno, vamos a saludar a la gente Que nos está acompañando Marianela Ojeda Mabel Solanz Anita Chavero Hugo Monzón El Negro José Juan Cicatielo Ingeborg Von Plocki Verónica Muñiz Raúl Palomino Que está sugiriendo Que no soy Dani Muy bien, Raúl Muy astuto Porque hay alguien que habla Como si yo fuera Daniel No, soy Noemí Analia Santillán También saluda Lo saluda Dani Bueno, hoy Dani no está Pero bueno Seguramente va a leer Los saludos que ustedes le dejan Raúl pregunta Si toda pareja es apta Para una terapia Y si la respuesta es no ¿Qué análisis individual Hacés para aceptarlos? Bueno, en realidad Cuando llega una pareja A terapia Este Por lo general Hay una primera etapa De diagnóstico Que yo la hago En cuatro sesiones Donde la primera entrevista Es con la pareja Después se hace Entrevistas individuales Una cada uno Y la cuarta sesión También es con la pareja Estas sesiones Son básicamente Para que Como terapeuta Poder conocer Hacer un análisis Un diagnóstico Viendo lo individual Lo de pareja Si hay algún tipo De patología Y demás Y bueno Recién en ese En esos encuentros El terapeuta Evalúa justamente Todas estas características De la pareja La historia de la pareja Lo familiar Se hace todo Se hace todo un análisis Exhaustivo Como para dar Una devolución De lo que sugeriría De lo que yo indico Si deberían hacer Terapia De pareja Individual O qué Y también es importante Para la pareja Ver Si se sienten cómodos Conmigo Con el terapeuta Que fuera Si hay Confianza Si hay rapport Porque además Bueno En estas primeras sesiones Por más que sean De diagnóstico Se van sugiriendo Algunas tareas Se van trabajando Algunos temas Se van haciendo Algún tipo de ejercicios Como para ir chequeando ¿No? Pero es como decía antes Cada pareja Es particular Hay parejas Que llegan Con la intención De resolver Sus conflictos Y poder estar juntos Hay parejas Que ya vienen O ya vienen Con la decisión De separarse O a lo mejor Uno ya viene Con la decisión De separarse ¿No? Me pasó una vez Que vino una pareja Donde primero Me llamó él Este Donde él ya tenía La decisión De separarse Inclusive ya tenía Una relación Este Paralelamente Digamos A su matrimonio Pero quería Hacer una buena Separación Este Con su mujer ¿No? Yo creo que Tenía un poco De miedo De cómo iba A reaccionar La mujer Entonces Buscó por ahí El ámbito De la terapia También como para Para poder ir Abriendo estos temas O que ella estuviera Como más preparada Para poder Porque era una mujer Muy dependiente Como para poder Este Hacer frente A lo que seguía ¿No? Este Entonces Cada pareja También viene Con algo Este Con alguna idea Algún preconcepto De lo que quiere De la terapia De pareja Y también Hay bastante Mala prensa De la terapia De pareja Y sinceramente No sé Si hay muy buenos Terapeutas De pareja Este Porque muchas veces Me ha pasado A mí como terapeuta Que si yo no No continuo A mi formación Como terapeuta De pareja Cuando una pareja Se pone A pelear Este O a discutir Muchas veces En sesión Y a veces Capaz que ni Escucha El terapeuta Uno puede Permitir eso Este En una primera Entrevista Como para observar La dinámica Y después Devolver eso Pero Este Obviamente Que no se puede Trabajar de esta forma Entonces Este Muchas veces Las terapias De pareja Se quedan En resolver Temas superficiales Como son La comunicación Este O no sé Que tengan más sexo O sugerir Cosas nuevas O que salgan A A hacer Alguna Algún viaje O alguna salida Especial Este Pero hay que meterse En los temas Profundos De la pareja ¿No? En los temas Del alma De cada uno Y entonces Ahí ver Si hay posibilidad De que pueda Volver a Conectarse Esa pareja Como lo hizo En un primer Momento Este O no Pero bueno Hay que hacer Todo un trabajo De despejar Justamente Este Estos personajes Que nos vamos Armando Para manejarnos En la vida ¿No? Que como digo Siempre De niños Estos personajes Nos sirven Para tolerar Quizás Dolores Situaciones Complicadas Que vivimos Pero cuando Somos adultos Estas máscaras Estos personajes En realidad Nos separan De nosotros Mismos Entonces Llega un momento Que no nos podemos Brindar al otro Como realmente Somos ¿No? Entonces Esta separación Que tengo Conmigo mismo Hace que tampoco Me pueda conectar Con mi pareja En el tipo De terapia Que yo hago Lo que voy a buscar Es básicamente Que cada uno Pueda conectarse Primero Consigo mismo Y entonces Se limpian Se despejan Un montón De otras cuestiones Que a veces Son las que Por las cuales La pareja Pelea Pero que en realidad No van al fondo De la cuestión ¿No? Así que en principio Te diría Que sí Que la pareja Es apta Después Se va viendo Si es posible Y si es posible Trabajar en pareja También ¿No? Porque muchas veces Si una pareja Es muy combativa No se puede trabajar Con los dos Entonces Muchas veces Se trabaja En entrevistas Individuales Trabajando el tema De la pareja Y cada tanto Se hace alguna sesión Este Con la pareja ¿No? Pero Básicamente Es eso Y no son tratamientos Muy largos ¿Eh? Este Una Una pareja Se Entre los tres Y los seis meses Se tiene que Definir Este Más o menos Que es lo que va a pasar Con la pareja ¿No? Y a veces Muchas veces El terapeuta También tiene Como algún preconcepto Bueno ¿Qué piensa Que va a pasar Por esta Con la pareja Que va? Bueno En la pareja No es dos Más dos Cuatro Muchas veces Uno piensa una cosa Y después Se va desarrollando La terapia Y termina En otra Completamente distinta ¿No? Ya sea Que se quedan juntos O que se separan Bueno A ver Otro Otra Otras de las personas Que están conectadas Son Carlos Magrán Alejandra Almirón Estela Fernández Hola Estela ¿Cómo estás? Dice Hola Noemí Estoy trabajando Estando mucho En mí Puedo ver Con claridad Aspectos Que antes Era imposible Bueno Gracias por tu ayuda Estela estuvo Haciendo un proceso De terapia Muy intenso Y muy rápido Puedo valorarme Y tener autoestima Poner límites Cuesta Pero se puede Pero se puede Se puede aprender A quererse Besos Bueno Besos también Estela Para vos Alejandra Pide disculpas Porque bueno La costumbre De saludar A Dani Pero sí Está bien Alejandra Está todo bien Raúl dice Es decir El que fue A terapia De pareja Teniendo una relación Paralela Buscó en vos Una intermediaria Que amortigüe Lo que se venía Quiso hacer Una buena separación Raúl Porque también Se hace terapia Cuando uno Quiere separarse bien Entonces La idea Yo no fui La que blanqueé Yo puedo alentar A la persona A que sea honesta Pero yo no No hago De intermediario Este Pero sí Quiso buscar Una buena separación Entonces No No tenía Los recursos Para Para hacerlo Solo Y entonces Buscó La terapia Y bueno Y Silvina Lozano También Nos acompaña Bueno A ver Tenemos unos cuantos Mensajitos Acá en el celular Vamos a leer Hola Mi nombre Es Andrea Agostinelli Me podrían No sé Tengo una crisis Terrible con mi pareja Me podrías pasar tu teléfono Para hacer una terapia De pareja Bueno Mis teléfonos Son 1550388795 1550388795 Y también En mi página En mi página de Facebook Me pueden dejar Algún mensaje Que es Lick.noemidevito Pero bueno Acá lo puso También Gonzalo En En el WhatsApp Pero aprovechen Pero aprovechen A llamar Ahora Y este Y hacen una consulta Bueno No me dejan Nombre Te cuento Si me puedes Dar una idea De salida Tengo 53 años Estuve casada Casi 25 años Y desde hace 10 Estoy totalmente sola Los primeros años Salía Ahora nada Y conversé Con algunos hombres Pero solo Querían aventura Y como yo No se las daba No los veía más Yo realmente Solté A mi ex En todo sentido Cero contacto Aunque tenemos Dos hijos grandes Y quiero tener Un compañero No aventura Y no No entiendo Por qué Cada vez Me encierro más Mónica Bueno Mónica A lo mejor Tengas que Revisar Algo tuyo Personal No sé Si estás haciendo Alguna terapia ¿Sabés lo que me suena Raro esto? 25 años Casada Con esta pareja Este No sé Si hay hijos Sí Tenemos dos hijos Me llama la atención Que haya cero contacto Porque cuando una pareja Este Tiene hijos De alguna manera Después tiene que poder Tener algún tipo De vínculo Con su expareja Porque justamente Están los hijos En el medio Y seguramente Habrán Habido cosas Este Que han Que han compartido Que han estado ¿No? Me parece Que a lo mejor Habría Te tendrías Que replantear Un poco Qué es lo que pasa Que tenés Cero vínculo Con tu ex marido ¿No? Me suena raro Tendría que No digo que sean amigos Pero por lo menos Tendría que Haber Después de tantos años Una Este Una relación Un poco más amigable ¿No? Más cordial Y bueno Tampoco Este Sé muy bien Lo que pasa Con Con tu familia De origen ¿No? Las vivencias Que vos traés De De tu familia De origen Que a lo mejor Te pueden estar Influyendo En esto De quedarte sola ¿No? Lo que sí te puedo decir Es que Encerrarte Y aislarte No es bueno ¿No? No te lleva A ningún lugar Positivo Puede ser Que no tengas Una pareja Pero Estaría bueno Entonces Armar algún grupo De amigas O de amigos Y tener gente Para que puedas Salir y divertirte Y pasarla bien No necesariamente Uno tiene que estar En pareja Para divertirse O pasarlo bien Entonces Quizás tengas Que poder empezar A abrirte Un poco más Y bueno A lo mejor Revisar Algunos temas De tu historia Bueno Después tenemos A ver El nombre No lo pone Dice Noemi Mi consulta es Hace 22 años Que estoy casada Con mi marido Y un día Y un día Me enteré Que él tenía Deseos sexuales Que no conocía De estar con otros hombres Y él me dijo Que eran fantasías Que no eran nada Lo perdoné Y hoy me doy cuenta Que él se siente frustrado Pero él me dice Que es un problema De él Que es de trabajo Y para mí No es así Para mí No se anima A dar un paso Y para todos Él tiene mujer E hijos Mi pregunta es ¿Puede una fantasía Ser un deseo Y ese deseo Al no realizarlo Puede llegarte A frustrar? Sí Como poder Puede ser No sé cuál es tu nombre Como poder Podría ser Pero tampoco Estás segura De que pase eso Lo que me parece Es que Falta como una Comunicación Quizás más Profunda De más intimidad ¿No? Donde a lo mejor Puedan Tocar estos temas Y Este Y Y Y ver Este Realmente Qué es lo que le pasa a él ¿No? Pero más allá de todo Habría que ver Qué te pasa a vos ¿No? Porque vos estás suponiendo Mucho de lo que le pasa A tu marido Pero Habría que ver Qué es lo que te pasa a vos ¿No? Porque Estás como muy centrada En poder ayudarlo Y para ayudarlo Bueno Podés hablar con él Pero más que eso Digamos Si es algo que él Tiene Que destapar Y no se anima Este Tiene que ser Un movimiento De él ¿No? Así que bueno Yo me centraría Por ahí En vos Este Bueno Aida Bueno Me saluda Hola Aida Gracias por tu espacio Un beso Creo que es Aida Que siempre nos llama Y siempre está presente Así que gracias a vos Aida Por acompañarnos Noemí Soy Doris Doris la vi hoy A la tarde Muy interesante El tema de hoy Besos Bueno Gracias Doris Besos también para vos Bueno Este ¿Qué dicen acá? A ver Ya se están Este Hablando Me parece Entre ellos ¿No? Marina San Pietro Mandó un saludo Lorena Fernández Se unió Bueno Bueno acá le mando Un beso Un saludo Raúl le mando Un saludo Iván Yo también le mando Un saludo Iván Que lo conozco Este Se están haciendo Bueno Pero También Juan también Le mando un saludo Este Le mandamos Un beso grande A Iván Bueno Chicos A ver Me gustaría No sé Un llamado Algo Alguien que salga al aire Que cuente un poco De su historia Que entre Entre todos Podamos Enriquecernos Con el compartir De De alguno de ustedes ¿No? Esto de Ya les dije Puede ser crisis O Algún tema En particular De pareja Como estos que vamos Viendo Este Que van planteando Los distintos oyentes ¿Eh? Y vamos a hablar Un poquito De la infidelidad Que les decía ¿No? Muchas veces Se piensa Que la infidelidad Es Como la causa De una separación Como que es El conflicto mayor Hablamos De una infidelidad Comprobada ¿No? Como que Bueno Si Sale a la luz Esto de que Alguien En Alguno de los dos En la pareja Este Ha sido infiel También También esto Tiene que ver Con Bueno Una infidelidad Puede ser Una relación Ocasional De una vez O puede ser Una relación Paralela También son Casos distintos ¿No? Una relación Paralela Ya es Más complicada Porque Empieza Como una Una doble vida Mentiras Este Esto ya se complica Más Pero si hablamos De alguna relación Este Donde la persona Por ahí O Confiesa O es descubierta Y se arrepiente Y tiene Este La idea De poder continuar Con su pareja Este Lo que quiere decir Es que Esta infidelidad No ha terminado Con El vínculo Que unía esta pareja Por lo menos Desde el Que tiene Este Esta infidelidad ¿No es cierto? Pero lo que sucede Muchas veces Es que la infidelidad Es la consecuencia De que la pareja Ya estaba en una crisis La pareja Ya estaba mal Previamente Y algo Este Que se ve Muchas veces Las parejas A veces Toman distancia ¿No? Alguno de los dos Se distancia Y no necesariamente Este Eso se nota Y a veces No lo nota Ni la persona Que toma distancia ¿No? Pero siempre Cuando uno Investiga Si ha habido Una infidelidad Como estaba La pareja Antes Por lo general La persona Que es infiel Refiere Que el otro Se había alejado Por algún motivo ¿No? Entonces A veces Suele pasar Que alguno De la pareja Toma distancia Se aísla Se mete para adentro Quizás se está pasando Una crisis personal O por algún motivo Se aleja De la pareja A lo mejor A lo mejor Broncas Guardadas No expresadas Por algún motivo Se aleja De la pareja Y entonces Esto se vive Como Este Que Ya no hay interés ¿No? Y entonces Este Esto Muchas veces También Contribuye A que Este Pueden llegar A aparecer Terceras personas Y entonces Este Aparece Esta Esta posibilidad De Empezar Algo nuevo Con alguien Que realmente Este Me considera Importante Me ponga En primer lugar Entonces Muchas veces Cuando Uno trata De 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 ver Si se puede Recomponer Esta pareja Es importante Esto Que Cada uno Pueda ser honesto Para evaluar Cómo estaba La relación De pareja Antes De que sucediera Este tema De la infidelidad ¿No? Porque Es muy distinto Si hay alguien Que está En un banquillo De acusados Bueno Si fue infiel Entonces Arruinó la pareja Que si la pareja Si ambos Pueden reconocer Que la situación Ya venía mal Igualmente Está el hecho De De esta cuestión De De traición O de O de faltar A un contrato Que había en la pareja Obviamente Desde ya Y esto Muchas veces Va a llevar Un tiempo De remontarlo Y de ver Si se puede Superar Y también Es cierto Que hay parejas Que pueden Trascender O superar Una infidelidad Y hay parejas Que no pueden ¿No? Esto depende De cada uno Pero lo cierto Es Que si uno decide Continuar una pareja Después de una infidelidad Tiene que poder haber No digo inmediatamente Pero en algún Tipo de plazo Tiene que poder haber Una aceptación Y que esto No sea algo Por lo cual Se pase factura El resto El resto De la vida ¿No? Como hay muchas Parejas Que si continúan Una relación Después de una infidelidad Pero El engañado Digamos Pasa continuamente Factura De por vida Diríamos ¿No? Entonces Este tipo De seguir juntos No sirve Porque Es una relación Este Tóxica Para los dos ¿No? Es complicada Para los dos Para uno Y para el otro Entonces Para poder Continuar Que si de hecho Este Muchas parejas Pueden hacerlo Poder perdonar Y seguir juntos Tiene que pasar esto Tiene que estar Elaborado Y No tienen que quedar Este Resentimientos O Estas cosas Pendientes Que después Se cobran Justamente Pasando factura Bueno Vamos a ir a una tanda Y bueno Esperamos algunos mensajitos Y algún llamadito Ya venimos Te invitamos a viajar Con nosotros Con un destino en común Descubrir lo que te está Haciendo mal De cero a dos Buenas compañías Con Daniel Martínez Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios La información que pasa por ECO Está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros ECO Arroba Ecomedios Daniel Martínez Se viste en Airborne Porque Airborne Viste Hombres Soledades Pobladas De misterios Momentos De incertidumbre Miedo A la verdad Miedo Al hacer Al no hacer Miedo Al miedo Desde hace Mucho tiempo Hacemos buenas Compañías En la madrugada Desde hace mucho tiempo Que me encanta Escuchar Y ser escuchado Bueno la siguiente canción Que es Donde está el amor Te espero Realmente nace de dos canciones distintas Yo siempre tuve el estribillo Que es Esta Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides de una vez El mundo entero Y luego la estrofa era otra cosa Completamente distinta Que no me gustaba nada Y entonces pasaron muchísimos años Y de pronto un día Me surgió Una estrofa en un hotel Pero no encontraba el estribillo Y entonces ahí es cuando dije Creo que la canción tiene que repasar Tiene que descansar Pasaron dos años Hasta que de pronto dije Esta estrofa y este estribillo Se tenían que encontrar en algún momento Y surgió Donde está el amor No hace falta que me quite la mirada Para que entiendan Que ya no queda nada Aquella luna Que antes nos bailaba Se ha cansado Y ahora nos da la espalda Donde está el amor Del que tanto habla ¿Por qué no nos sorprende? Y rompe nuestra calma Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides de una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño Tengo contados Todos los besos Que nos damos Y tu fugitiva Andas perdida En otro lado Yo no quiero caricias de otros labios No quiero tus manos En otras manos Porque yo Quiero que volvamos a intentarlo Y dónde está el amor Del que tanto habla ¿Por qué no nos sorprende? Y rompe nuestra calma Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides de una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño Bueno, seguimos Entonces ya te van a pasar el tema, ¿no? ¿Le vas a pasar el tema a Raúl después? Bueno, Juan lo Dice que sí Que como pagás muy bien los temas Te va a pasar el tema casi perfecto Que está pidiendo Raúl Bueno, les quiero recordar el próximo seminario Que tenemos el 16, 17, 18 de marzo Para que se puedan definir Aquellas personas que lo están pensando Que quieren hacerlo Bueno, está bueno que se puedan dar esta oportunidad Realmente es una experiencia que todos los que la han vivido Seguramente conocen a alguien y se los han recomendado Porque es una experiencia intensiva de trabajo sobre uno mismo Muy amorosa, muy cuidados Grupal, que es como que todavía le da más fuerza a todo el trabajo La energía que se genera a nivel grupal siempre excede lo que es un trabajo individual Y además tantas horas, todo el fin de semana Realmente es como que se van bajando todas las defensas Y uno puede llegar a encontrarse y a renacer Como bien dice el nombre del seminario Que es retirarse para encontrarse y renacer Así que los que tengan dudas O para averiguar, o para confirmar, o para reservar un lugar Tienen que mandarle un mail a marita Marita, arroba, buenascompanías, sin eñe, n-i-a, punto com Marita, arroba, buenascompanías, punto com Les recuerdo los teléfonos para que puedan mandarnos mensajes o llamarnos Es el 4325-1220, es el fijo Y el celular que nos pueden mandar texto, mensaje de texto o whatsapp Es el 1569-79-4446 1569-79-4446 Y les recuerdo mis teléfonos por si se quieren comunicar conmigo Es el 1550-38-8795 1550-38-8795 es el celular Y también me pueden encontrar en la página de Facebook Como leak.noemidevito Ahí pueden dejarme algún mensaje Yo atiendo en forma presencial Y también a través de internet La terapia de pareja Por ahora la hago de manera presencial No la hago a través de internet Pero también es cierto que a veces se puede iniciar una terapia de pareja Solamente con uno de los integrantes de la pareja Porque a veces sucede que el otro no quiere o no le interesa O no creen los psicólogos Y se pueden lograr cambios Aunque uno solo haga terapia ¿Por qué digo esto? Porque empieza a cambiar uno Y con los cambios que uno va haciendo Inmediatamente el otro también hace el cambio Es una terapia un poco más indirecta diríamos Pero sí, hay muchos resultados De hecho, en muchas de las terapias individuales Yo trabajo temas de pareja Y las trabajo con el paciente individual Y de hecho van mejorando los temas de la pareja Bueno, vamos a seguir hablando de algunos de estos temas A ver que tenemos otro mensajito acá Dice, hola, buenas noches Soy Pablo de Capital Quisiera salir al aire para hablar por teléfono Nos deja un celular, Gonzalo Ah, bueno, ya se van a comunicar Pablo Antes les decía que a veces están estas crisis personales Que cuando uno las atraviesa Muchas veces la pareja se ve como afectada Porque repercute en la pareja Una crisis personal puede ser una crisis que tenga que ver con algo de la familia de origen Algún tema no resuelto Algún conflicto personal Algún, no sé, una pelea con una amiga, con un amigo Un duelo Un duelo muchas veces impacta negativamente en la pareja Sobre todo si es un duelo de alguna persona significativa ¿Por qué? Porque no todas las personas hacen el duelo, digamos, en tiempo y forma No todos se permiten expresar las emociones del duelo La tristeza, el dolor Evitan contactarse con esas emociones Entonces, la persona es como que congela ese dolor porque no quiere contactarse Ahora, cuando una persona congela estas emociones de tristeza, de dolor También es como que se cierra a las otras emociones Se cierra al afecto Entonces, por eso muchas veces un duelo puede estar afectando También puede hacer que un miembro de la pareja se retire de las otras De la pareja Entonces, esto hace que a través de esta crisis personal Su pareja quizás interprete como que, bueno, no le interesa, ya no lo quiere más Entonces, a esto me refería con las crisis personales ¿Tenemos una llamada? Bueno, buenas noches Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Vos sos Pablo? Sí, Pablo, Pablo, el capitán Bueno, mucho gusto, Pablo, ¿cómo estás? Encantado, bien, ahí andamos ¿Qué edad tenés, Pablo? 45 Bien Bueno, ¿cómo te llega este tema? Bueno, yo casualmente estoy viviendo un momento bastante triste, ¿no? Porque triste y no sabiendo cómo resolverlo Tengo una pareja de hace 13 años Tengo una nena con ella Sí De tantos intentos de parte mía, de querer vivir juntos Nunca lo pudimos lograr Nunca se decidió Ajá De mi lado siempre estuvo la gana, siempre, o sea, por parte de mis padres Siempre quise formar una familia Y bueno Parecía que con ella le iba a ser Y no, nunca se dio Y bueno, me encariñé mucho con sus hijos Más como que Parezco el padre de ellos Menos lo sea Con ella, bueno Sé que la amo con toda mi alma Pero hoy es Tengo esos sentimientos como Como mezclados Porque no sé si Me engaña O estuvo con otra persona O no se decide Porque siempre hay una excusa O sea, ella Ella no quiere formalizar algo más Una convivencia con vos Claro, claro O sea, últimamente Ya de tanto discutir De tanto hablar Ella O sea, pidió turno para un psicólogo Para ir, para hablar, ¿no? Para ir como pareja Pero Yo lo hice muchas veces antes Muchísimas veces Nunca quiso Y ahora es como que yo estoy En una situación donde Quiere estar solo en todo Porque yo vivo solo Tengo otro hijo con otra pareja Que vive con su mamá Y la idea era Con ella Formalizar Y venir a vivir a mi casa Con sus hijos Con nuestra nena Y estar solo Y estar luchando Porque siempre dejándola En la puerta de su casa Yo venirme solo ¿Y qué dice ella? ¿Por qué no quiere Como armar algo más formal? Y en realidad siempre Por un lado fue siempre Que me dijo Que se dedicaba a sus hijos Ajá Que se dedicó siempre Siempre a sus hijos Después Siempre hubo excusas Yo sé que por el lado De ella nunca blanqueó Tampoco con su ex Pareja Nunca lo blanqueó A conmigo Hubo inconveniente Con él O sea Cosas violentas Sí Con la puerta de la casa De ella Bueno, un montón de cosas Ajá Que se sumaron a O que restaron en la pareja Pero yo continué Pero yo continué con todo esto Yo continué con ganas De seguir De vivir juntos Realmente Siento muchas cosas Por ella Sí Pero Actualmente estoy como Como triste O no sé si decir triste Sino como desengañado Porque Lo que pasa es que me parece Que estás como remando Vos solo en esto ¿No? Yo te escucho como que Vos estás haciendo Mucho esfuerzo Y ella por algún motivo No quiere engancharse En esta propuesta tuya Claro ¿No? Y para armar una pareja Se necesitan dos Pablo Sí No se puede No se puede Con la intención O con el amor de uno Claro A lo mejor tengas que Bueno Aceptar que ella No No está abierta A formar Esto que vos querés Una familia Con vos Seguir relacionando Como Con tu hija Como Como el papá Pero A lo mejor tengas que darle Como un cierre ¿No? ¿Esto es lo que te cuesta? Me cuesta muchísimo Me cuesta muchísimo Porque Este Como te decía Yo estoy Estoy muy enamorado De ella Yo la puse en una posición Donde Pensé que Nos íbamos hasta a casar Hasta a estar juntos Ella venía De una pareja Violenta Venían cosas Violentas O sea Nosotros vivimos cosas Muy lindas Nos fuimos de vacaciones Muchas veces Sí Cuando nos íbamos de vacaciones Parecíamos una gran familia Y eso bueno Ante la vista de todos Y hasta la vista nuestra Parecía Algo hermoso A ella también le gustó Pero después Cuando volvíamos Ella volvió a su casa Y yo a la mía Claro Y así se continuaba el año Mirá Hay personas Que no Es como que no tienen permiso Para estar bien Y por lo que vos me decís Bueno Ella tuvo una historia complicada De pareja Violenta Quizás venga De una familia De un hogar Donde haya vivido Violencia también ¿No? Sí Entonces Muchas veces Si uno no hace un trabajo interior Descarta Lo bueno Digamos ¿No? Es como que no tiene permiso interno Para estar bien Para ser feliz Claro Ahora Contra eso Si vos seguís Empeñado En tu ideal De formar una familia Y me parece que La vas a pasar mal ¿No? Me parece que lo más Indicado sería Que vos pudieras Bueno Aceptar Esta realidad Que ella te plantea Que bueno No está abierta Para Para algo más comprometido Y que vos puedas Empezar a hacer Un cierre Por lo menos De esta pareja ¿No? Sí Yo sé que Es algo Que me cuesta muchísimo Me cuesta mucho Sí Trato Para cuando estoy Sin trabajo Haciendo Llangas De lo que encuentro Y Me cuesta muchísimo ¿A qué trabajas Pablo? Vendo Así en la calle En la calle En la ropa Este Sí O bueno A veces hago Algunos servicios Así de trabajo De fumigación En la escuela Sí A lo mejor A lo mejor Tengas que Asignar tu energía En este momento A mejorar A mejorar esto De tu condición Laboral ¿No? Sí Como poner tu energía Ahí Porque me parece Como que estás Como poniendo Demasiada energía En algo que Como ya te digo ¿Viste? Tienen que estar Los dos Con la intención De armar una pareja Entonces Estaría bueno Si pudieras No sé Hacer algún tipo De apoyo Terapéutico Estaría buenísimo Si pudieras Hacer el seminario Te vendría Bárbaro Pero bueno No, no Yo ya lo sé Porque Bueno Yo a Daniel Martínez Lo sigo hace mucho Sí No, no En este momento Un tema económico A lo mejor No lo podría hacer Pero sí Sí, sí Lo tengo Lo que te sugiero es Poné tu energía En buscar un buen laburo En generar Sí Dinero Vos Todavía sos joven Estás dentro Del mercado laboral Todavía, ¿no? Porque viste Que en esta sociedad Pasás una edad Y ya estás complicado Pero Metete a buscar Un trabajo De lo que sea Y empezá A invertir en vos Pablo A estar bien vos Y lo otro Bueno Andá dejando Que si no va No va Nadie se muere De amor Viste En esta época Bueno Te va a costar Pero lo vas a superar Porque si no También te pones En una posición De estar como Mendigando Y no es No es digno Para vos A veces También lo veo Como una frustración ¿No? Como hombre Como digo Capaz No, no Eso tiene que ver Con tu Tu creencia De que tenés Este mandato De que tenés Que formar Una familia Feliz Bueno Eso muchas veces Viste Es Propaganda ¿No? Sí, sí, sí Entonces Bueno También quizás Desestructurate Un poco De esta idea ¿No? Formarás Cuando vos Estés en condiciones Y cuando haya Alguien Que realmente Quiera estar Con vos Y bueno Armarás La familia Que puedas Armar En ese momento De hecho Ya tenés Dos hijas Sí, sí O dos hijos Bueno Sí, una hija Y un Bueno Una hija Y un hijo Tu familia En este momento Sos vos Y tus dos hijos Sí Aunque vivan Por separado Aunque Quizás No estés En la mejor Condición En cuanto Al económico Pero yo te diría Hasta por tus hijos Tratá de mejorar Tu condición Económica Y porque eso Te va a hacer Sentir bien Mejor a vos También como hombre Claro Entonces Sentirte hombre Va a ser esto No formar Una familia Este Que esté Todo perfecto Y todo bien Quizás es esto De Ganarte Vos Este Un sueldo Vivir bien Poder brindarles A tus hijos Algunas cosas Que necesitan Y Y bueno Y Y vos Poder salir De esta situación De De carencia En todo sentido Bueno Pablo Te mando un beso Y que andes bien Gracias Gracias Bueno Chau chau Sí Raúl Palomino Dice que Este tema Casi perfecto Que nos recomienda Está muy bueno Para la hipocresía De muchas terapias De pareja Que he conocido Bueno Raúl Después lo vamos A escuchar A ver si tengo Algún otro mensajito Por aquí Pablo Era el chico De recién Bueno Tenés una foto Con tus dos hijos Pablo Está muy bien Esa es tu familia Ahora Tus dos hijos Y vos Por ahora Es eso Que no es poco Así que Dedicate a disfrutar De tus hijos Y arrancar En lo laboral Te recomiendo Eso Bueno Seguimos un poco Hablando De Estos temas Que les planteaba Que muchas veces Contribuyen A 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 Si Me crié En un hogar Donde Mis padres Peleaban Todo el tiempo Es probable Que Este Tenga Como esta Esta relación Combativa Incorporada Y entonces También Aproveche Esto De De la pareja Como para Discutir Como para Descargar Mi negatividad En realidad Tiene que ver Con esto Lo que decíamos Antes Yo tengo Que poder Trascender O superar Este modelo Que aprendí Porque uno Muchas veces Pretende Que Tener todos Los modelos En la familia Y esto es un mito También Porque la familia Es como es Es imperfecta Es limitada Todas las familias Son limitadas Porque todos Somos seres humanos Entonces El modelo No tiene que ser Solamente Mi familia Yo de mi familia Tengo que poder Sacar Lo bueno No copiar Lo que me limita Ahí voy a tener Que construir Yo O mi conjunto Con mi pareja Como yo quiero Que sea Mi pareja Mi familia Esto de poder Empezar A A crear Reglas nuevas Pero de acuerdo De acuerdo a mis ideas No 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 Cosas impuestas No No creencias Que ya Este Ya están Como agotadas Como perimidas ¿No? Poder empezar A crear Según mis propias reglas Y esto Del combate Excesivo También tiene que ver Con esto que les decía ¿No? Es importante Registrar en una pareja El grado de negatividad Que hay ¿No? Esto en que se evidencia En insultos En el tono de voz En la desvalorización ¿No? Entonces cuando aparecen Estas cosas En la pareja Esto va desgastando De alguna manera Los cimientos ¿No? Entonces Este Está bueno poder Cuestionarse Y preguntarse ¿Por qué? ¿Por qué estoy En una relación así? ¿Y cómo yo Aporto A ese combate? ¿Cómo ¿Cómo Yo me engancho Con esas peleas? Porque en realidad Para la pelea Se necesitan dos Entonces ¿Qué cosas Yo tengo que modificar De mi De mi personalidad Como para Dejar de pelear ¿No? Muchas veces Estas personas Que pelean continuamente Que parecería Que están enojadas Siempre O irritables Siempre Muchas veces Atrás de Este enojo Que sería Como un falso enojo Se esconde La tristeza Se esconde La tristeza El dolor Muchas veces Las personas Que están Muy enojadas En realidad Están tristes Tienen algún dolor Importante Y como no conectan Con ese dolor Porque a lo mejor No tienen permiso Para conectar Con la tristeza Le sale más fácil El enojo ¿No? Entonces Este Está bueno Está bueno Preguntarse Uno Si es uno El que pelea Demasiado O el que está Siempre Contestando O revelándose O revelándose Está bueno Poder analizar Bueno A ver Cómo puedo hacer Para salir De este lugar Del combate Permanente Porque esto Generalmente Se aprende Se aprende Esta forma De ser De rebelarse De pelear Contra todos A veces De pelear Contra el mundo Sin algún motivo Evidente Uno lo ve Muchas veces Esto en la calle ¿No? Personas que no se Este Muchas veces Se ve como Tanta violencia Exagerada En las reacciones De De todos los días ¿No? Que Uno se da cuenta Que Hay algo Que excede Esa reacción Y muchas veces Tiene que ver Con Tomarse un tiempo Este Bajar las revoluciones Como poder Tranquilizarse Hay un autor Que se llama Gottman Que es un norteamericano Que trabaja mucho Con parejas Que habla justamente De que Todos tenemos Que conocer Qué cosas Me tranquilizan ¿No? O sea Yo sé que hay momentos En los que me saco Entonces Yo tengo que tener Recursos Para poder Calmarme Para poder Tranquilizarme Esto puede ser No sé Respiro profundo Me siento Y me hago Una relajación Hago una meditación Me voy a dar Una vuelta a manzana Me voy a caminar Me pego una ducha Me voy a hablar Por teléfono Me voy No sé Algo Algunas Algunos elementos Que hagan Que Yo pueda Bajar De este estado En el que No me gusta estar Entonces Por un lado Es esto Poder Tranquilizarme Poder Poder Calmarme Y por el otro Saber Qué cosas Calman Al otro A la pareja Conocer también Qué cosas O qué conductas De mi parte Lo tranquilizan Al otro Lo bajan Y también Saber Cuáles son Cuáles son Las conductas Que lo enardecen Que lo ponen Peor Porque a veces De manera No consciente Uno actúa Como un fósforo Entonces En lugar de Tranquilizar Enciende Al otro Y el otro Se encuentra Sacando también Su peor parte Lo que digo Es Que la pelea No conduce A ningún lugar Positivo Ni para la pareja Ni en lo individual Porque esta carga De enojo Queda Queda en el cuerpo Retenida ¿No? Y Y muchas veces Hay un grado De agresión Que después Es difícil De Reparar ¿No? A veces Hay como insultos Como cosas Que se dicen En estos momentos De mucha agresividad Que después Es muy difícil Por más que uno Pida perdón O lo que sea Ya el daño Ya se provocó Entonces Es importante Revisar esto ¿No? Cuando tenemos O nosotros O el otro Estas características De De mucha agresividad ¿No? Bueno Vamos a hacer Una tanda Vamos a escuchar Algún tema Y enseguida Volvemos Es imposible Es imposible Transitar un camino Sin quitar Las piedras Que te lo impiden En buenas compañías Te ayudamos A descubrir La forma De lograrlo Ecomedios Ecomedios Podés vernos Podés vernos en vivo En ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 12.1220 Daniel Martínez Se viste en Airborne Porque Airborne Viste hombres En la madrugada Cuando se apagan las luces Y se encienden Los duendes Nos encontramos Para hacernos Buenas compañías A fin A mi signo Del zodiaco Y con tu futuro Ya resuelto Nunca bebes Y odias El tabaco Tú debes De ser Un gran prospecto El otoño Se llevó Tu pelo Y escondes La panza Bajo el saco Es cierto Que no eres Un modelo Pero menos Me aterrites Con tu trato Dudo como un pez Frente al anzuelo Ve una vez Te tomo O te dejo Eres casi el hombre perfecto El que busqué Por tanto tiempo El que me hace vibrar La piel y el esqueleto Eres casi el hombre perfecto El que yo imaginé Mis sueños De los que rara ver Se pueden ver Te viste nacer En año Y si esto No me des No me des El dinero a veces sirve, es tu amor lo único que quiero, todo un cuarentón con privilegios, me presumes frente a tus amigos, te gustan los niños y los juegos. Eres el ejemplo de marido, tú serías un hombre perfecto, si no fuera que tienes un secreto. Eres casi el hombre perfecto, el que busqué por tanto tiempo, el que me hace vivir la piel y el esqueleto. Eres casi el hombre perfecto, el que yo imaginé mis sueños. Más de los que rara vez se pueden ver, te viste nacer en año bisiesto. Tú serías el hombre perfecto, pero solo tienes un secreto, que no eres soltero. Bueno, sí, seguimos acá en Buenas Compañías. Sí, lo conocía el tema, Raúl, no sabía que se llamaba así, pero sí. Claro, el defecto, nosotras mujeres decimos, tiene un defecto, tiene un anillo puesto, ¿no? No sé los hombres cómo dicen, aunque los hombres también se sacan los anillos, ahora no se engañan con eso. Bueno, tenemos un llamado. Ah, me pareció que, bueno, está combinando Gonzalo, había alguien que estaba llamando. Bueno, entonces estábamos en esto de las peleas, ¿no? De registrar cuánto pongo yo en la pelea, cuánto tengo de combativa y cómo tengo que ver si puedo mejorar este aspecto mío, ¿no? Porque en realidad cuando tengo estas peleas muchas veces, estas situaciones de agresividad, saco lo peor de mí. ¿Ahora sí? Ah. Saco lo peor de mí, entonces estoy como sacando mi peor parte y eso hace que yo me quede mal, ¿no? Siempre la agresividad, la bronca, deja una carga, como les decía, ¿no? Una carga corporal que después me queda a mí esto. Entonces, lo ideal es poder evitar este tipo de situaciones, ¿no? Pero hay muchas parejas que también tienen un problema de comunicación, ¿no? Que no pueden, esto, sentarse a hablar tranquilos de un tema. Y muchas veces la pelea es como una distracción justamente para no sentarse y hablar de lo que realmente les está pasando. Ahora sí, Juan. Bueno. Buenas noches. Hola, sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Bien, Romina. Romina. ¿Qué edad tenés, Romy? 37. Bueno, contanos, Romina, ¿cómo te trata esto de la pareja? Esto de la pareja. Mirá, yo hace seis meses me separé. Sí. Doce años de casada. Nueve años. Doce. Para tener doce de casada. Sí. Nueve años esperando tener a mi hija. Bueno, lo hice por in vitro. Sí. Y después de que nació mi hija empezaron los problemas con mi marido, con mi ex marido, alcohólico. Sí. Bueno, traté de bancar durante tres años la situación. Llevarlo a su centro de rehabilitación, irlo a buscar a la calle, tirado, con comas alcohólicos, dejando a mi hija cinco, seis días a veces con mi mamá. Bueno, hasta que un día, bueno, dije basta. Y, bueno, se fue de casa. Tratamos de tener una buena relación, pero, bueno, no pasa plata, amenaza. Y, bueno, pasó un tiempo, conocí a un, justamente, vine a hacer el, mi hermana hace tres años, estaba juntada con mi cuñado y esta persona es el hermano de mi cuñado. Ajá. Lo conocí, ya la casualidad que nos separamos más o menos en el mismo momento, y, bueno, empezamos a tener algo. Sí. A principio fue bueno, después empezó como, él tiene un carácter muy especial, no sé cómo explicarte qué es, pero, bueno, así de golpe estuvimos un mes separados, siempre escribiéndome por 8 veces, siempre en el WhatsApp me escribía algo, hasta que, bueno, volvimos a vernos después en enero, volvimos a empezar a tener relación, pero siempre él como amigo obvia. Nunca quiso blanquear, pero sí me llevé a los amigos, nos fuimos a la costa juntos. Sí. Y, bueno, pero él no quiere blanquear, no sé, o sea, todo el mundo sabe que algo hay, pero no quiere blanquear. Ajá. Él es muy, no sé cómo explicarte, muy agresivo, a veces en la forma de hablar. El fin de semana fuimos a una quinta a festejar mi cumpleaños y lo que menos me dio bolilla y, bueno, le exigí algo, le exigí por lo menos dos minutos de estar conmigo y, bueno, ahí me compara mucho con la ex mujer. Sí. Me dice que me quiere, que me extraña, después de golpe no me escribe más, me llama 70 veces, desaparece, aparece, me pidió de ir a vivir juntos, como que tiene un mambo y no sabe cómo. Sí. ¿Y vos dónde estás parada en todo esto? En que estoy parada, en angustia, en que estoy recontra enamorada, me enamoré. Sí. Pero fíjate, fíjate, Romina, que es como que estás atrayendo hombres complicados, ¿no? Sí. ¿Venís de un hogar complicado? ¿De un hogar complicado? ¿De una familia complicada? No, 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 tengo mi familia, no, 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 tengo mi papá y mi mamá, hace 38 años están juntos. Ajá. Mi familia está bien, si bien mi papá tiene un carácter muy especial, es no agresivo, sino que tiene un carácter muy fuerte, yo choco mucho con mi papá, pero no hubo violencia más que verbal, que es una violencia en sí, pero no, no. Pero a lo mejor esa violencia verbal hizo que vos te sintieras desvalorizada. Sí, sí, tengo muy poca autoestima. Claro, bueno, porque vos fíjate que terminás relacionándote con hombres que no te respetan, te agreden, ¿no? Sí. Entonces eso habla también de una autoestima baja en vos. Sí, 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 eso sí, sé que eso sí. Ahora estoy empezando como un poquito a... Yo desde que estoy con él bajé 12 kilos, si bien estaba flaca, pero bueno, bajé 12 kilos, estoy muy nerviosa. Sí. El hecho de que él, yo lo amo demasiado, creo que ni siquiera me hacía el padre de mi hija. Ajá. Sí. Y bueno, el lunes... ¿Qué quiere decir? No, el domingo puse un parate y dije que yo... Claro. ¿Qué quiere decir que lo amás demasiado? Eh, que soy capaz de hacer cualquier cosa por él. Bueno, entonces no es amor eso. Sí, pues eso. Sí, dejo de hacer mis cosas por él. Es un amor, es un amor un poco patológico, diríamos, ¿no? Sí, por eso sí. Porque si vos te olvidás de vos para hacer todo lo que el otro le agrada y te estás, este... Estás teniendo una cuenta pendiente con vos. Sí, eso sí. Sí, sí, sí. Y que suele pasar cuando aparecen estas cosas, viste, a veces uno como que se pone muy dramático, ¿no? Es el amor de mi vida y capaz que no es amor, esto es como una cosa de no poder estar sin el otro, como sería como un apego. Claro. ¿No? A veces se puede llegar a convertir también como en una obsesión. Sí. Entonces son todos términos que parecen que fuera amor, pero en realidad no tienen que ver mucho con el amor, porque el amor tiene que ver más bien con la libertad, con el respeto, con el aceptarse como es y con pasarlo bien con el otro, ¿no? Claro. Entonces, a lo mejor tengas que hacer un trabajo en vos, Romy, un trabajo personal donde vos puedas empezar a valorizarte vos y a ubicarte en otro lugar. Por eso te decía en qué lugar vos estás parada, porque si no la venís pasando muy mal en las relaciones de pareja que tenés. Sí, no sé, sí, justamente ahora lo primero que le dije fue que no, que el día que se decida que me venga o me llame. Y si estoy, estoy, y si no, lo lamento. Sí. Pero también tenés que hacer algo vos, Romy, por vos, ¿eh? Porque si no vas a cortar con este y el próximo va a pasar lo mismo. Sí. No sé si estás haciendo terapia o algo. Sí, hice terapia, hice terapia bastante bien porque yo con el padre de mi hija sentía culpa, culpa de todo. Culpa de que lo eché, culpa de que estaba solo, culpa, mucha culpa. Claro, pero él ya era alcohólico desde antes de que nazca tu hija. Bueno, era de tomar, pero no caerle tan mal como le caía ahora, que lo dejaba reinconsciente en la calle, que no tenía que ir a buscar. Claro. Me suena como que ya venía con una adicción, ¿no? Que a lo mejor la controlaba. Sí, evidentemente sí. Hasta que después empezó a tomar alcohol puro cuando yo trabajo todo el día. Entonces hay cosas que a mí se me escapaban. Claro, claro. Debería tomar escondidas, sí. Seguro, sí, sí, sí. Y también hay personas que un hijo, ¿viste? Los desequilibra, como que no están preparados o no pueden compartir el afecto de su mujer con un hijo y entonces disparan determinadas cosas, ¿no? Pero me suena como que este hombre ya venía con problemas de adicción. Sí, 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 sí. De hecho lo conocí con consumo de droga y salió y, bueno, evidentemente sustituyó la droga por el alcohol. ¿Vos tenés que un espíritu de salvadora? Y pareciera que fuese así. Claro, claro. Porque justamente cuando agarro a esta persona, o sea, que conocemos a esta persona, estaban exactamente, o sea, los dos, estábamos mal, tratamos de cada uno de llevarnos, de tratar de poder, de poder contenernos cada uno, de contenernos cada uno. Pero bueno, hasta que, bueno, de mi parte empezó a surgir el amor. Él al principio era un amor, era un amor, me llamaba 70 veces, después cuando volvimos a segunda era lo mismo. Pero él, con la gente, o sea, conmigo es un amor, estamos juntos, pero con la gente es como que él se piensa que es Dios. Claro. Yo no sé con nadie, yo me las sé todas, pero es cuando está conmigo es distinto. Sí. Pero vos me parece que tenés como esta idea de que vos los vas a rescatar y van a cambiar por vos. Puede ser. ¿No? Puede ser. Y me parece que por ese camino, viste, te olvidás de vos y la vas a pasar mal. Entonces yo te diría que te centres en vos, en hacer un trabajo en serio sobre vos para poder estar bien. Sí. ¿Eh, Romy? Porque si no, bueno, vas a seguir con este tipo de parejas. Claro. ¿Eh? Vas a como caer... Y con esta persona seguir como estoy o no sé cómo tampoco manejarlo porque... Mirá, no sé, si vos decís que estás re enganchada y a él no le pasa lo mismo y me parece que te vas a dar también, viste, te la vas a dar contra un paredón, habría que ver, viste. Si podés estar con él bien, pero la pasás bien y punto y no te ilusionás con cosas que él no te da, bárbaro. Pero si vos vas a pasarlo mal, bueno, quizás tengas que tomar distancia. Claro. ¿Viste? Vos siempre tomás la decisión que te convenga más a vos. O sea, que te convenga en el sentido de que te protejas vos. Sí. Porque cuando uno pretende salvar al otro está como centrado en el otro y se olvida de uno. Sí. Entonces vos tenés que centrarte en vos y en trabajar con vos, hacer un trabajo con tu niña interior que seguramente necesita como de que la apoyes y que le des mucha confianza. Y entonces vas a estar mejor preparada para otro tipo de relación más sana. Sí. Está bien. Está bien. Bueno, Romy. Bueno, Mare, muchas gracias. Te mando un beso, ¿eh? Igualmente. Bueno, chau, chau. Chau, chau. Bueno, acá Raúl nos dice que quiere conocer a alguna de las chicas perfectas que llaman a buenas compañías. Dice, acepto con defectos mínimos, pero que se acerquen a la mujer plena. Bueno, bien, Raúl. Habrá que ver qué ofrece Raúl, ¿no? Él pide, pero bueno, habrá que ver qué es lo que le ofrece. Pero bueno, me parece que en el programa de Juan están empezando a hacer así contactos, ¿no? Del tercer tipo o... Ah, bueno, bueno, bien. Bueno, así que bien ahí, Raúl. Seguí que alguien va a aparecer. A ver, y Miriam dice, un roto para un descocido, decía mi abuela. Bueno, está bien, con humor. Con humor, este... Es complicado el tema de la pareja, ¿no? Es como que yo les decía, se juegan muchas cosas. Muchas veces a nivel no consciente. Por eso lo importante es poder sanar los temas individuales, todos los temas que tenga de mi historia, básicamente sanar temas con la madre, con el padre, con el sistema familiar. Saben que también influyen otras generaciones, ¿no? Entonces, es muy importante sanar todo eso que nos influye a la hora de elegir una pareja. Porque cuanto más temas sanados tenemos, vamos a atraer a gente que esté mejor. Digo, cuando uno está mejor, lo que atrae es gente que esté mejor. Cuando uno está muy mal, también va a atraer a gente complicada, ¿no? Sobre todo si como Romina tratamos de salvar al otro y de que el otro cambie gracias a nuestra ayuda, ¿no? Esto de ponerse en la posición de salvador nos hace olvidar de nosotros, nos desviamos de nuestro eje y en realidad nadie salva a nadie, ¿no? El que cambia es el que quiere cambiar. Nadie puede hacer que el otro cambie si el otro realmente no hace este movimiento, no quiere modificar, entonces, esto es un tema de que cada uno tiene que poder estar bien porque entonces va a encontrar a otra persona, no para cubrir las necesidades, los temas descubiertos que tenga, sino para encontrar a alguien que lo acompañe, ¿no? Como a vivir la vida o las distintas experiencias, ¿no? Entonces, es importante esto, básicamente. También para los que no están en pareja, ¿no? La época en la que uno está sin pareja está bueno como para revisar todas estas cosas que repetimos en las distintas relaciones de pareja porque seguramente hay algún patrón común, ¿no? Algo que nos pasa en casi todas las relaciones. Entonces, está bueno poder justamente revisar y ver cuál es el aspecto mío que tengo que sanar, qué es lo que repito, qué es lo que tengo que modificar, cuánto de lo que está jugándose en las parejas tiene que ver con cosas de mi historia que no terminé de resolver, ¿no? Y entonces, centrarme en quizás hacer un trabajo interior para poder sanar estos aspectos míos que tengo que sanar, ¿no? Y como le decía a algunos de los oyentes que mandaron mensaje, el hecho de no estar en pareja no quiere decir tener una vida aburrida. Si no tengo pareja, tendré que salir con amigas, con amigos, y si no tengo amigas o amigos, tendré que, no sé, hacer alguna actividad grupal donde conozca gente nueva. Por suerte, la capacidad de hacer amigos no se pierde nunca, al contrario. Yo creo que con el tiempo cada vez tenemos más habilidades para hacer amigos. Entonces, bueno, si bien uno no tiene una pareja, puede salir con amigos, puede ir a un viaje, puede hacer salidas y se puede divertir, ¿no? No quiere decir que tenga que estar mal. Pero sí, las épocas donde uno está sin pareja, está bueno que se pueda dedicar a ocuparse de uno, en el sentido de atenderse, de hacer cosas que le gustan, quizás de cumplir sueños o de hacer cosas que estando en pareja se complicaría, porque, no sé, hacer un viaje determinado a algún lugar o hacer un viaje con una amiga, muchas veces estas cuestiones estando en pareja es más difícil de coordinar, ¿no? Entonces, bueno, está bueno esto de tener distintos grupos también, ¿no? Donde pueda como explorar distintas aristas mías en cada uno de los grupos, ¿no? Así que, bueno, los invito entonces, si se quieren comunicar conmigo, les dejo de vuelta mis teléfonos, son el 15 50 38 87 95, 15 50 38 87 95, y también pueden mandar un mensaje en el Facebook, que es lic.noemidevito, lic.noemidevito, acá ya lo acaba de poner Gonzalo, están preguntando por Daniel, dice, ¿dónde está Daniel? ¿Quién sabe dónde está Daniel, no? Hoy es su noche libre, le dimos la noche, así que, bueno, ¿quién sabe dónde andará? Raúl dice, Daniel abandonó el programa y se fue a un retiro en el Tíbet. Sí, puede ser, pero bueno, no creo, un poco lejos el Tíbet, pero en algún retiro debe estar. A ver, en la estación retiro. No, no, Dani está, hoy es martes, mañana está Dani, ¿no? Mañana viene Dani, así que los que quieran hablar con él, aprovechenlo. Y no se olviden de definir los que están en duda con el tema del seminario. Les recuerdo que son los días 16, 17 y 18 de marzo, así que cualquier duda, cualquier consulta que tengan para el tema del seminario, tienen que mandarle un mail a Marita, el mail es marita, arroba, buenascompanías, con N y A, punto com. Bueno, lo vamos a dejar a Juan, que empiece su programa. Hoy vas a hacer el formato nuevo, ¿no es cierto? Bueno, así que quédense a acompañarlo a Juan con esta idea nueva de esta música tan buena que él pasa. Así que, bueno, yo los estoy viendo en... Gracias. 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 Gracias.